qué tal amigos mi nombre es Juan Parra de Parra Vlogs y el día de hoy ya me encuentro en el último día en la Ciudad de México me vine a dar una vuelta aquí en el centro me encuentro en el Zócalo y vamos a recorrer un poquito lo que es el centro histórico de la Ciudad de México amigos acompáñenme en nuestro último día por la Ciudad de México recorrimos el centro histórico de la ciudad caminar por las calles es prácticamente escuchar sus latidos nos hicieron una limpia para quitar todas las malas vibras y comimos una de las mejores pizzas que he probado acompáñanos hasta el final en esta nueva aventura y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y estamos aquí en medio del Zócalo. Pusieron unas sombrillas de colores al parecer por la primavera que las van a tener de cierta fecha a cierta fecha. Y pues ya toda la gente aquí viene y aprovecha la sombra y viene a descansar con su familia a dar la vuelta. Y pues vamos saliendo aquí de la Catedral Metropolitana. Este, está al costado del Zócalo, una iglesia bastante, bastante bonita. Justo a las espaldas de la Catedral se encuentran todas las personas que te ofrecen darte una limpia aquí en la Ciudad de México. Para todo lo que es lo, lo de las malas vibras y eso, pues vienen y hacen, se hacen su limpia. Vamos a hacernos una limpia y a ver qué tal. Y pues ya nos encontramos aquí listos para seguir nuestra limpia. Nos mencionan que es para quitar toda la mala vibra, todo lo que traíamos que íbamos agarrando en cualquier parte. Y aquí es para librarnos de todo eso. Nos dan un ramito de albahaca. Nos mencionan que se hacen con cuatro elementos. La albahaca representa lo que es la tierra. El copal, el copal es el fuego. Nos mencionan que ellos hacen un ruido al momento que se están haciendo la limpia que nos menciona es el aire. Y el agua. El agua, pues lo que se sientan igual, seamos el agua. Y esos son los cuatro elementos que utilizan para hacer la limpia. Así que ya estamos haciendo fila. Pues prácticamente hay varios. Ustedes pueden llegar con el que más les lata, ¿no? Nosotros vimos que aquí hay una fila de muchas personas locales y pues dijimos este es el bueno. Así que, pues es muy listo para hacerlo. Gracias. 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 Hicimos la limpia, seguimos recorriendo aquí el centro histórico de la ciudad. Este, sí, otro entorno al que estamos acostumbrados a visitar. ¿Qué año? Pero…呀, caro. pero pues sí se vive. Se vive en el centro. Aquí está tu familia, perdón. Un plan deielle a esperar en confiación con ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal amigos? Y nos encontramos ya en la última comida de nuestro viaje Llegamos a un Uber que se llama Pizzería de Perro Negro Tienen un concepto bastante chingón Algo de Skate, Graf Y este... Pun Rock La verdad está muy chilo Y ahorita vamos a probar las pizzas Que están también muy ricas Vamos a conocerlas amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues nos agarró la lluvia aquí en el Zócalo Con esto nos pedimos del viaje de Ciudad México amigos Suscríbanse al canal Los que no han visto los demás videos pues Ahí los invito para que los vean Y nos vemos en la siguiente aventura Vamos a correrle ya Todos agarramos nuestra capita Para no mojarnos Ahí va todo el grupo de aquel lado ¡Gracias! ¡Gracias!